Señor que silencio Él está aquí hermano, no se preocupe vamos a la palabra del Señor en primera de Pedro Gloria sea al Señor Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 13 en adelante Dios bendiga a cada uno de ustedes que se hizo presente en esta noche Dios bendiga a los oyentes es muy importante iglesia entender y comprender los tiempos que estamos es necesario que la iglesia sepa y entienda en los tiempos que estamos y cuáles son los requisitos que Cristo quiere que la iglesia tenga en estos tiempos a veces se los olvida o a veces lo dejamos pasar por alto pero Él es santo y si Él es santo se da cuenta como está callado la iglesia Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 13 en adelante todos lo tenemos la palabra leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por tanto ceñí los lomos de vuestro entendimiento sé sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sé santo porque yo soy santo y se invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno conducidos en temor ahora todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuiste rescatado de vuestra de nuestra buena perdón sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosa corruptible oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación Padre te damos gracias gracias te damos en esta noche Señor porque tú has sido bueno porque tú has sido maravilloso Señor porque no hay nadie como tú Espíritu Santo toda la gloria Señor y la alabanza sea para ti por siempre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor damos a ti la gloria Padre mío damos a ti la alabanza la exaltación por siempre Espíritu Santo Espíritu de Dios en esta noche Padre mío tu palabra tú eres grande y tú eres soberano Señor no hay nadie como tú Espíritu Santo Espíritu de Dios Padre mío Padre mío mira este pueblo Señor que está congregado mira esta iglesia Padre mío que tú has llamado Espíritu Santo en esta noche derriba todo argumento satánico diabólico Padre mío toda opresión del diablo toda fuerza demoníaca Padre mío en el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos gracias en esta noche que tu palabra fluya con poder y autoridad Señor del cielo necesitamos escuchar tu voz Señor en estos tiempos necesitamos escuchar tu palabra en el nombre de Jesús te damos gracias en el nombre de Jesucristo amén y amén tome su asiento hermano siéntase bien en los tiempos que estamos hermanos sabemos que fuimos llamados de un mundo de maldad y de pecado fuimos rescatados para exaltar y bendecir el nombre del Señor en este caminar como que al cristiano se le olvida o como que dejamos por alto lo que el Señor requiere de la iglesia o del pueblo del Señor los enfocamos en muchas cosas en este mundo que estamos y los olvidamos que un día nosotros tenemos que partir de esta tierra o la iglesia será levantada de esta tierra y amados hermanos tenemos que nosotros ver y entender que la iglesia no es un pasatiempo en estos tiempos que estamos la iglesia amados hermanos es un cuerpo de Cristo formado y esta iglesia donde usted aprende donde usted es un discípulo para el Señor la iglesia amados hermanos no es un club social que usted va a venir a sentarse y aplaudir y salir la iglesia es este lugar porque usted sienta el poder de Dios que sienta que Dios está con usted que sienta que la presencia de Dios está con su vida y con mi vida que a pesar de las pruebas y de las luchas usted puede darse cuenta que el Espíritu Santo está con usted pero en los tiempos que estamos en la iglesia se le ha olvidado que nos tenemos que guardar en santidad para el Señor que nos hemos olvidado que Dios es santo nos hemos olvidado iglesia amada que en esta tierra hay una iglesia que ya no vive en las tinieblas sino que resplandece la luz y la luz es Cristo por eso la iglesia tiene que guardarse cada día y vivir esta palabra el tema de esta noche es determinado seguir a Cristo determinado a seguir a Cristo el ser humano no se preocupa ser determinado para seguir a Cristo se preocupa para otras cosas pero no se preocupa determinar y decir Cristo está en mi corazón yo soy una nueva criatura el hombre el ser humano se le olvida que debe de guardarse para el Señor se le olvida amados hermanos que Cristo lo llamó para que usted fuera la diferencia en esta tierra por eso el ser humano cada día va de cadencia a decadencia amados hermanos desanimados porque todavía amados hermanos Cristo lo llama pero el hombre cada día no se pone a pensar y a meditar que las fuerzas se le van a acabar y a pesar de todo esto cuando el hombre está determinado seguir a Cristo nadie lo va a impedir nadie lo va a detener en este caminar en que el diablo se levante en que los demonios se levante en que se levante la familia en que se levante el esposo en que se levante quien se levante pero el hombre y la mujer persevera hasta el fin determinado seguir a Cristo al caso usted sea determinado pero como está nuestro andar como está nuestro caminar como está nuestro andar en el Señor cuando una persona se determina a seguir a Cristo es porque está determinado que va a morir para Cristo pero cuando el hombre no se da cuenta y no entiende todavía que no está determinado está perdiendo el tiempo en este tiempo que estamos iglesia no es de perder el tiempo es de aprovechar el tiempo del Señor estas dos horas que nosotros los congregamos deben de ser amados hermanos como que si fuera el último día que vamos a estar aquí pero la iglesia se le olvida se le olvida que hay un Dios aquí en este lugar se le olvida que la presencia de Dios está aquí y cuando el hombre está determinado no le importa quien esté a la par pero él exalta y bendice el nombre del Señor porque sabe que viene a adorar y exaltar el nombre del Señor la iglesia hermanos la iglesia tiene que estar determinada que un día va a ser levantada de esta tierra la iglesia tiene que entender que no todo el tiempo usted somos peregrinos en esta tierra usted y yo nuestra patria celestial está en el cielo no está en esta tierra puede tener todo lo que usted quiera en esta tierra pero va a ser momentáneo pero más lindo más hermoso amados hermanos son las mansiones que un día usted y yo tendremos en el cielo y la iglesia tiene que estar preparada y lista para ir con el Cordero con el Rey de Reyes y Señor de Señores con el Alpa y el Omega al principio y al fin aquel que besó al diablo y sus demonios en la cruz de Calvario pero sabe que pasa vamos a la palabra del Señor cuando tú te determinas a seguir a Cristo te vas a negar a ti mismo uno mismo se va a negar el ego el yo pero el hombre en estos tiempos que está el orgullo y el yo no deja que Cristo crezca en él porque hay un evangelio amados hermanos que no quiere que la gente se los venda la gente se siente mal se ire cuando una palabra viene y Dios quiere exhortarlo como Dios no va a exhortar al pueblo del Señor cuando sabe que el pueblo está mal cuando sabe que el pueblo está caminando recto alabe lo que el vive si usted y yo camináramos bien usted cree que Dios lo va a exhortar usted cree que Dios lo va a levantar con una palabra que lo diga arrepiéntase pero a veces nos enojamos porque la iglesia está dormida está apática no haya ni que hacer pegarla para acá y para allá porque la palabra está llegando ahí mire hermanos tenemos un evangelio ahora light light y ese es y ese es el gravísimo horror en estos tiempos la iglesia no fue fundada en esta tierra para pasar el tiempo para pasarle a usted y sobre la cabecita el lomo no la iglesia fue formada en esta tierra te recibirá y poder poder sobre lo alto y ese poder aún está la iglesia cuando el hombre se determina a seguir a Cristo nadie lo va a detener ni el mismo diablo que se le ponga encima ni los demonios porque va a perseverar hasta el fin y esa carrera usted la va a ganar pero con Cristo usted solo no va a poder cuando el hombre se determina a seguir a Cristo hermano el ego del hombre baja el ego baja y quien va a crecer es Cristo pero que pase en estos tiempos porque el hombre no se determina a seguir a Cristo porque el hombre que anda descarriado la hermana que anda descarriada no se determina a venir a Cristo porque le gusta esa vida de pecado de maldad le gusta que ser títere del diablo laje para acá y para allá amados hermanos la iglesia fue llamada para ser una iglesia santa ser santos porque yo soy santo amados hermanos la iglesia puede estar de punta a punta llena pero es mejor que esté punta y punta llena con un pueblo santo con un pueblo que cuando suene la trompeta se vaya para el cielo aleluya amados hermanos de que sirve que haya mucha gente aquí y todos estamos perdidos perdidos no eso no es lo que Cristo vino Cristo vino por una iglesia santa amados hermanos la iglesia en estos tiempos no debe desperder el tiempo que dice San Lucas 9.23 9.23 y decía todo si alguno quiere venir en pos de mi niegase a si mismo tome su cruz cada día y sígame el problema hermanos que no queremos seguir esta palabra el problema queremos predicar lo que el pueblo quiere escuchar pero no queremos predicar lo que Dios está hablando lo que Dios dice lo que Dios habla en su palabra y por eso el pueblo se desenfrena por eso hay tanto pecado tanta desobediencia tanta rebeldía en el pueblo del Señor así como el pueblo de Israel mire Josué cuando estaba en el versículo 24 Josué ese hombre les pregunta al pueblo decían a quien van a servir pues decíanse decía él a quien van a servir si Dios los sacó con mano poderosa de aquel de aquel lugar que estaba es que la visaron en Egipto y ahora Dios los ha traído una tierra prometida de leche y miel como Dios lo tiene usted y a mí aquí mire bien cambiadito bien perfumadito bien guapo se da cuenta y aún así somos rebeldes y aún así somos desobedientes y aún así nos duele la palabra es que todo aquel que reniega amados hermanos y habla de contra la palabra es porque no es hijo del Señor aquel hombre que el hermano predicaba el miércoles decía hay que estar en el mismo sentir si estamos en el mismo sentir hay que predicar esta palabra como está escrita ni quitarle ni ponerle lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro pero a veces hermanos en estos tiempos que estamos no ir a mis sentimientos hermanos no se meta conmigo usted puede hablar puede criticar de mí muy radical lo que usted quiera pero una cosa he aprendido amados hermanos he determinado seguir a Cristo me pare no me pare aquí pero yo he determinado seguir a Cristo amados hermanos no anhelo estar aquí pero si Dios me pone tengo que hablar esta palabra porque es decreto de cada predicador que predique esta palabra sin temor sin miedo usted no le sirve al hombre usted le sirve al rey de reyes y señor de señores predique esta palabra con autoridad no la cambie si usted se da cuenta como viene como está la iglesia nos hemos preguntado iglesia mala como estamos mucha gente nueva viene mucha familia viene la iglesia los que estamos aquí mucho tiempo tenemos que ser la diferencia para los nuevos que vienen que vean un cambio que aquí se siente el poder de Dios que digan esta es la iglesia que se guarde en santidad que aquí no limitan nada sino que dejan que la palabra fluya como ella quiere pero el día que limitemos esta palabra preocupemos los iglesia preocupemos porque si algo yo le digo yo quiero que mejor me hablen a mi la verdad y no la mentira porque yo quiero el cielo de que sirve que usted se pare aquí y hablar boberí y tantas cosas y no predique esta bendita palabra de que sirve hermano el hombre no quiere pagar el precio el hombre no se quiere negar a sí mismo el hombre no quiere buscar de Dios se da cuenta mire hermano tal vez yo no le voy a caer muy bien pero hay algo que yo he entendido y comprendido hermano que si Cristo dijo el que quiere venir en pos de mí niegue a sí mismo tome su cruz y sígame cada predicador tiene la responsabilidad aquí en esta noche cada predicador tiene la responsabilidad cuando predica y se para en este lugar y algo que si le voy a decir y hoy voy con los predicadores si los predicadores buscáramos de Dios y sometiéramos a Dios la iglesia no estuviera tan depravada como está no entrará tanta inmundicia amados hermanos se da cuenta el silencio que hay sabe que pasa iglesia amada las hermanas fueran diferentes los hermanos fueran diferentes se vistieran diferentes no fuera tanta vanidad en estos tiempos que estamos pero hay tanta vanidad del mundo que la mujer no le importa como anda como se viste y dice que es cristiana y dice que está determinada mentira de satanás usted no está determinada no está cambiada cuando Cristo entra en su corazón usted va a cambiar pero si Cristo no ha entrado usted no va para el cielo a este Cristo a este Cristo que predicamos es un Cristo que cambia que transforma que renueva que restaura que capacita Jesús no lo va a dejar tirado usted ahí pero esta palabra hermanos es la que debe nosotros conmoverlos cada predicador debe de preocuparse que estas palabras penetren en el corazón de estas personas de cada uno de nosotros unos vienen de 40 minutos a una hora y damos 20 25 minutos de risa y la palabra donde está y la palabra donde está iglesia porque tengo conocimiento porque esto y lo otro aunque usted me critique después no me importa pero algo si tengo que predicar esta palabra que la iglesia amados hermanos no es un club social la iglesia la iglesia habita Cristo aquí cuando el hombre se determina a seguir a Cristo va a desechar toda malicia todo engaño toda hipocresía y toda envidia mire hermanos es lamentable en los tiempos que estamos y pido a Dios que no me llame nunca como pastorado porque es un cargo tremendo no anhelo eso pero yo sé la luz que también los pastores tienen con cada miembro imagínese hermano cuando usted se pone a pensar y a meditar en los tiempos que estamos cuánta malicia cuánta hipocresía cuánta soberbia hay en el pueblo del Señor y el hombre viene a predicar aquí y tiene el Facebook y saca tanta basura y predica aquí imagínese se da cuenta usted como la iglesia va a ser edificada como la iglesia va a cambiar como Dios va a glorificarse en esa persona aunque tenga muchos años en esta iglesia pero de que le sirve si no busca a Dios no se entrega a Dios no se somete a Dios hay que buscar a Dios en el Espíritu y en verdad conoceréis la verdad y la verdad os será libre es que es la realidad hermano la tristeza cuando usted quiere ir para el cielo y usted está tratando de buscar y seguir a Cristo otros están pisoteando la sangre de Cristo es una vergüenza en los tiempos que estamos la iglesia tiene que cambiar tenemos que abrir nuestros ojos hermano cada líder tiene que determinarse a predicar la palabra en las reuniones está como está no importa quien esté en esa reunión pero usted predique esta palabra sabe que pasa hermanos que la gente se acomoda como el pastor no lo predica como Manoecto no lo exhorta yo voy a andar como yo quiera esa es la excusa que pone mucho al caso del pastor y Manoecto le va la salvación a usted no hermanos no los equivoquemos ellos van a entregar cuenta a Dios también por cada alma ellos van a entregar cuenta a Dios por cada persona aquí no crea que no pero ustedes somos responsables determinados a seguir a Cristo determinados a pagar el precio por Cristo que lindo fue una congregación que se guardara en santidad que las hermanitas vinieran bien vestidas bien ordenadas decentemente por esa puerta y que la amiga cuando entra ahí wow esta iglesia es una diferencia esta iglesia es de verdad vive la santidad pero que tremendo es hermanos que entran por esa iglesia y ven a tanta hermana con tanta vanidad del mundo imagínese pregúntese hermanita pregúntese una amiga un hermano quien sea descarriado y que venga dice mira la hermanita bien pintadita bien esto aquí bien esto allá yo me pregunto para donde vas pues se ha determinado de seguir a Cristo o ella misma piensa en su corazón que va para el Señor va para arriba no no hermano si la palabra muy claro lo dice se santo porque yo soy santo aquí no busque hermano aquí no busque usted decir ando que el pastor no me mira no mire se lo digo aquí jovencita joven determínese a buscar al Señor guárdese santidad deje de dar escondido viéndose con el novio porque un día vendrá la sota de Jehová mire que silencio si hermanos no creas que yo yo fui joven también no creas hermano si Dios me sacó a mí de los de los más vil es algo malo hermanos que la mentira del diablo le hace creer en el joven la jovencita peca quedate escondida no digas nada mantenete así y hay muchos hombres viejos y mujeres así también que tienen mayor de edad y se quedan así escondidos y con las sinvergüenzadas vienen aquí aparentando soy cristiano soy cristiano y está más perdido que el diablo no hermano hay que reconocer que Cristo si estamos determinados a seguir a Cristo es porque lo amamos es porque lo queremos que lindo cuando Dios empieza a restaurar una joven una jovencita un joven que lindo cuando aquella joven empieza a cambiar es la transformación que Cristo hace pues porque ha determinado a esa jovencita a ese joven decir este mundo no lo quiero pero quiero a Cristo como un padre no se va a sentir feliz pero a su hijo cambiado transformado por el poder de Dios es porque todavía Dios cambia cuando tú te determinas a seguir a Cristo vas a desechar toda malicia cuántas hermanas maliciosas venían ahí y ahora estamos en el verano mire hermano mire hermanita no se enoje conmigo yo la aprecio en el Señor pero las modas que están sacando ahora si usted no se cubre todo se le va a ver si usted no sabe escoger su ropa lamentablemente su esposo no se que piensa y después se enoja con usted mire usted es parte usted solamente le pertenece a su esposo ves y ves a los dos pero sabe que pasa en estos tiempos el lugar no se determina a seguir a Cristo se determina por otras cosas pero dejamos a Cristo fuera y nos olvidamos que Cristo es el centro de nuestro hogar de nuestra familia de nuestros hijos de nuestro hogar de todo aunque usted pase por la adversidad por la enfermedad pero si usted determina a seguir a Cristo Cristo no lo va a dejar ahí desamparado abandonado tirado sino que Cristo rápidamente su auxilio vendrá a rescatarlo y levantarlo porque hermano porque él es nuestra fortaleza vamos a primera vez Pedro capítulo 2 versículo 1 primera vez Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 mira lo que dice desechando pues toda malicia todo engaño yo me puedo parar aquí yo puedo engañarlo a ustedes pero hay una cosa que tenemos que entender cada hermano que predica yo no soy un predicador yo cometo muchos errores tal vez en unas palabras pero algo si le exhorto hermano que usted tiene el privilegio que pararse aquí seguido busca del Señor sometase al Señor entregase al Señor humíllese para que Cristo sea exaltado a través de usted para que las almas cuando vengan aquí reconozcan y digan si hay un Cristo que todavía vive hay un Cristo que cambia que transforma esta vida miserable que llevo que llevo perdón Cristo Cristo me puede cambiar me puede transformar hipocresía envidias y todas distracciones ¿en qué se queda usted ahí? ¿qué lo distrae usted en este mundo que estamos? va al trabajo y usted no empieza a trabajar queda en el teléfono va a la oficina encuentra dos todos sacan el teléfono va en el bus sacan el teléfono va en el carro sacan el teléfono va a la clínica sacan el teléfono todo el tiempo sacan el teléfono imagínese pero ¿qué es lo que ven ustedes en el teléfono en el Facebook? ¿y esta palabra dónde queda entonces? va que se los olvida sé santos porque yo soy santo se los olvida que hay que guardarlos en santidad y a través de esa pantalla pequeña el diablo va a minar su mente su corazón y puede pecar usted delante del Señor la artimaña del diablo es que usted sea parte de Dios la artimaña de Satanás que usted se quede por eso no se preocupa por usted y por mí se preocupa por aquellos que están pendientes que la mando intercediendo pero aquellos que están fríos aquellos que están muertos Satanás los tiene fríos dormite hijo dormite hijo venís cansado dormite mira el culto como te están regañando dormite no le hagas caso lee la biblia no le pongas atención hijo empieza el diablo a dominar su mente y su corazón y dígame usted si usted no se esfuerza para en este caminar quien lo va a esforzar a usted quien lo motiva a usted en este caminar a veces uno mismo hay que motivarse a veces no tiene nadie usted frente ahí pero cuando usted clama interceda empieza el Espíritu Santo a fortalecerlo a levantarlo hermano es cuando el hombre y la mujer está determinado seguir a Cristo puede pasar lo que usted puede pasar lo que el diablo se levante en su familia pero cuando el hombre pelea por su familia por su ciclo y si usted termina pelear hermano esa batalla usted la va a ganar usted no va a perder esa batalla pero determínese buscar a Cristo hoy que estamos en los últimos tiempos decía como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación cuál es la leche es la palabra las palabras no adulterada se da cuenta en los tiempos que estamos pero ahora no hermanos ahora en el tiempo que estamos que hoy buscamos a que la iglesia se acomode si la hermanita viene pintada pues no no voy a predicar de esto que la hermana se va a sentir mal la hermanita trae un vestido muy pegado no no se va a sentir mal hermana y más que yo la conozco no va a decir que por ella lo estoy predicando no hermano o la hermana se quita la ceja y que va a decir guau que va a decir entonces o es que la hermana se pinta el pelo o guau para que voy a predicar eso no se da cuenta que dice ahí decía como niño recién nacido la leche espiritual como niño recién nacido cuando mi hijo estaba pequeño estaba tiernito él quería leche y si usted le mete agua y tantas cosas más el niño la siente simple no la quiere tiene que dar la medida a usted para que se sienta bien y si esta palabra amados hermanos no se predica como está escrita a donde va la iglesia para donde va usted y yo se da cuenta que no se predica del infierno no se esta predicando esta palabra como debe de predicarse pues lo que Cristo quiere que se predique esta palabra que la gente entienda que estamos en los últimos tiempos Cristo viene pronto por su iglesia él viene pronto por usted y por mi mire que lindo que los jóvenes se esfuerzan a ayunar a clamar interceder pero tienen que cambiar jóvenes tienen que salir de esa rutina yo fui joven como usted pero someta a ese Dios entrega a ese Dios mire hermano con todo respeto pero la verdad cuando alguien le dice a usted como decía hermano Ángel mucha gente viene usted y le pregunta esto y lo otro y uno se queda con el corazón herido porque uno dice esta gente tiene tiempo de caminar en el Señor y todavía con la vanidad del mundo esta gente no se ha determinado a buscar a Cristo de corazón hermano estamos sufriendo su familia mi familia llegará un momento que nosotros vamos a estar escasos de esta palabra y si a usted no le predican esta palabra como está escrita que será de usted y de mí no podemos hermanos esconder esta palabra la verdad mire decía como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si esta palabra se predicara como está mire hermano todo fuera distinto en remanente fiel yo tengo cinco más de cinco años estar en este lugar y yo me llevo a ver un video casi cuatro años atrás de remanente fiel pregúntese los hermanos que no están ahora aquí si esta palabra se predicara como está escrita aquí nadie se fuera la gente necesita la verdad la gente necesita que se le diga la verdad la gente necesita escuchar la palabra bendita del Señor Jesús cuando predicaba a los pariseos a los hipócritas les decía las verdades porque sabían amados hermanos que la rey de reyes que andaba caminando por ahí determinados a seguir a Cristo José dijo yo y mi casa serviremos a Jehová que lindo es hermano cuando usted viene con su familia y todo que lindo es servir al Señor tercer punto cuando tú determinas seguir a Cristo vas a desear esta palabra como un niño recién nacido para salvación cuarto punto hay que estar determinado para dejar este mundo de pecado el problema es que la gente no quiere dejar el pecado la vanidad la gente no lo quiere dejar se las cuenta mire hermano hay muchas iglesias en estos tiempos que está muerta está muerta y sin la ayuda del Espíritu Santo en estos tiempos que será de usted y de mí en este caminar que será de nuestra vida nuestro andar si usted si usted es un tesoro especial en la mano del Señor porque se deja dominar por Satanás porque hermano cuando usted determinó aceptar a Cristo usted dijo acepto a Cristo y Cristo lo perdonó a usted entonces el ser humano porque tiene que vagar en dos pensamientos decidir a quien va a servir decidas en esta noche a quien usted va a servir y le va a ser fiel hasta la muerte o hasta que Cristo venga pero si el hombre entendiera que Cristo viene pronto usted cree que el hombre va a andar jugando hermanos estamos como las diez vírgenes dormidos estamos cabeceando y cuando usted mira ahorita muchos no aguantan ya si ¿sabe por qué? porque así los hemos acomodados y es algo que nosotros hemos de preocupar los hermanos aquellos hombres anhelaban estar con Jesús Jesús llamó a doce discípulos y le siguieron y andaban con él y a muchos no les gustaba y la multitud seguía a Jesús pero Jesús se detuvo y le dijo ¿por qué me seguís? hermanos si usted fue llamado en el caminar del Señor no se detenga no se desanime no se desespere no se angustie ¿qué dice Santiago 4-4? oh almas adulteras no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios todo aquel que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios ¿se da cuenta hermano? cuando usted se vuelve amigo del mundo usted se constituye enemigo de Dios aunque usted venga a la iglesia aunque usted levante las manos aunque usted cante pero si el mundo está en su vida en su familia ¿de qué sirve? pero cuando la mujer pelea cuando el hombre se levanta a pelear por su familia el diablo tiene que huir el diablo tiene que desaparecer porque Dios habita ahí y no hay malicia no hay engaño no hay hipocresía ¿sabe por qué? porque la presencia de Dios habita ahí hermanos yo quiero ir al cielo yo no sé usted se lo digo donde yo fui formado en una iglesia pero es que si amados hermanos las palabras quebrantaban cuando las palabras lo confronta a usted hermano usted sale pensativo usted sabe diciendo señor me hablaste como este hermano sabe mi vida como conoce todo mi vida y empieza las palabras a transformar su corazón su vida su andar su caminar y a usted empieza a cambiar a ser diferente a ser distinto y la gente empieza a ver a decir wow mire esta hermana como ha cambiado mire este hermano como ha cambiado se está guardando en santidad como dice la palabra ser santo porque yo soy santo deja las malas amistades las malas mañas también así estaba el pueblo de Israel Josué le dijo decídense yo los había sacado con una bendición y todavía tenían los dioses paganos ahí adorando y Josué le dije sáquenlo y no querían obedecer pero cuando dijo de veramente amados hermanos las palabras del señor cuando llega a usted usted va a sentir un cambio una paz una tranquilidad pero que pasa cuando el ser humano no siente eso mire hermano es responsabilidad es responsabilidad como Pablo dijo a Timoteo predica esta palabra exhorta habla tiempo y fuera de tiempo porque vendrán muchos en estos tiempos con muchas cosas que usted de verdad se queda y dice wow y donde está eso mire hermano como usted va a decir así comparta su esposa con otro como si la esposa que viene de usted es para usted iglesia amada tenemos que despertar tenemos que estar en un mismo sentir que el hermano que está predicando sea quien predique aquí pero que todos estemos en el mismo sentir que cada predicador vea amados hermanos que Dios agite en este lugar que Dios se mueve en este lugar que la alabanza llegue al cielo amados hermanos pero lo que Dios quiere una iglesia que se prepare como está nuestra vida mire el liceo no se lo esperaba pero el iba pasando por ahí y el liceo lo siguió y recibió una doble porción de su santo espíritu usted está en angustia muchos pasan encerrados en sus cuartos ahí desesperados angustiados atemorizados porque hay una guerra espiritual que usted no se da cuenta y nuestros hijos combaten con eso ahí en su mente y en su corazón y lo dedicamos en otras cosas y no lo dedicamos a aclamar interceder a que Dios haga algo por nuestra vida por nuestra familia por nuestros hijos es lamentable los tiempos que estamos hermanos estamos dormidos despiértate tú que duermes dice Cristo hermano la iglesia no puede dormirse en estos tiempos no se puede desanimar usted hermano levántese agarre fuerza motívese diga Señor yo me voy contigo Señor ya no quiero ser más juguete del diablo quiero agradarte a ti Señor quiero servirte a ti Señor quiero solamente amarte a ti Señor porque tú eres fiel Señor la iglesia amados hermanos fue comprada a precio de sangre la iglesia fue comprada a precio de sangre aquel que murió en la cruz de Calvario por usted y por mí él pagó un precio por usted y por mí en esa enfermedad determínese determine seguir a Cristo no se desanime muchos ataques va a recibir de Satanás y le va a decir ya no hay más esperanza mentira de Satanás quien tiene las últimas palabras es el Rey de Reyes y Señor de señores no se preocupe no se desanime no se angusten esa enfermedad que Dios tiene el control pero lo que Dios quiere es una iglesia una iglesia una iglesia que le ame una iglesia que sepa que Cristo viene pronto por su iglesia determínese buscar al Señor determínese amar a Cristo con todo su corazón determínese amar al Señor con toda su alma determínese amar al Señor amados hermanos porque esa trompeta un día va a sonar esa trompeta un día va a sonar y quien la va a escuchar ese día quien será levantado ese día que me diga amados hermanos el día del rapto el día de la tribulación a donde va a estar usted va a ser un dolor tremendo por los momentos placeres de esta tierra de este mundo usted se va a apartar y se va a alecar por un momento de un minuto o dos y la palabra donde quedó el pastor no va a poder cambiarlo ni mano extra usted ni los predicadores nosotros mismos tenemos que entender y comprender que tenemos que cambiar póngase en pie tenemos que estar determinados a dar buenos frutos determinados a nacer de nuevo determinados para ir al cielo pero hay que estar en santidad señor en esta noche tú eres grande tú eres soberano señor tú eres inipotente padre mío Dios del cielo mira este pueblo señor queremos agradarte en espíritu y en verdad queremos bendecir tu nombre señor en esta noche mira el descarriado señor mira aquel que no le haya sentido a la vida padre mío por los ataques del diablo señor del cielo por el engaño y la mentira de satanás yo te pido en esta noche espíritu santo que pongas en cada corazón en cada mente determinarse seguir a cristo pagar el precio señor señor cuantas familias en angustia tal vez en esta noche en la enfermedad en los hospitales en las cárceles que están presos señor ten misericordia ten misericordia de esa vida en esta noche venga iglesia tenemos que reconocer iglesias que hemos fallado tenemos que reconocer que necesitamos del señor tenemos que reconocer que necesitamos ser llenos de parte de Dios la iglesia necesita despertar un día esa trompeta va a sonar iglesia venga que estános venga a fortalecerse aquel que está desanimado al que está enfermo venga venga tal vez esta noche Dios tenga misericordia de usted venga no se desanime no se desespere él está a las puertas él es el rey de reyes y señor de señores él es el alba y lo venga el principio y al fin te adoramos en esta noche señor te adoramos en esta noche espíritu santo tu palabra tiene poder señor y tiene autoridad aleluya aleluya necesitamos de Dios la iglesia necesitamos estar determinado amar a Dios sobre todas las cosas tenga o no tenga dinero ame a Cristo tenga o no tenga alimento ame a Cristo él es el que lo sostiene el que lo guarda el que lo cuida él es el que le da la vida te adoramos en esta noche padre mío gracias gracias porque tú eres bueno gracias porque tú eres soberano señor gracias por tu fidelidad gracias por tu misericordia gracias espíritu santo de Dios bueno eres tú señor Jesús